Carlos lo que está gritando ahora es al helicóptero que le diga a los animales porque el helicóptero está para una misión y es para avisarnos de los obstáculos que puede haber en la carretera los coches e incluso los animales, lo que pasa es que desde el helicóptero no es fácil Martín por Carlos ojo, el helicóptero le pide perdón, la verdad que esta imagen es la primera vez que lo tengo que ver yo soy el que va dentro del coche, pero es algo impresionante, me parece espectacular cómo está montado esto nos quitará la velocidad de la vibración esa atención, rasante en izquierda, buena más acaba rápida más mira, ya hemos pinchado, Luis, ¿de dónde? atrás, con el animal me cago en la puta leche ¿dónde? para en el medio, para en el medio